Es una cancha muy difícil, pero es una final y no podemos echar por la borda todo el trabajo que hemos realizado durante todo el torneo. ¿Golpea primero es clave, Pablo? Pienso yo que sí, pero no hay que desesperarnos, son dos partidos, pero sin duda alguna tenemos que salir con la mentalidad de ganar en el primer juego. ¿Cuál es el que sabe que nos va a dar? El mejor, diría yo. ¿Se fija un poco de las bajas de la liga, Pablo? Bueno, ¿usted qué pasó ahí? ¿Usted cree que se recuperen de aquí al domingo? Y por supuesto va a estar todo el plantel, ellos, y ojalá estén, estén para el espectáculo y para que después no hayan comentarios extrafutbol. ¿Tanto Walter como Jeffrey como árbitro le parecen correctos para la final? Sí, la verdad no sabía de Jeffrey, pero creo yo que voy a tomar la mejor decisión. Jeffrey ha mantenido una personalidad para arbitrar durante todo el campeonato y me parece bastante bien. ¿Son favoritos? ¿Cómo dicen en Alajuela, Pablo? Pues en esto, no sé si favoritos, creo yo que la prensa, los aficionados son los que pueden decir eso. Aquí sí se está haciendo un trabajo serio, responsable, y a la postra nos ha llevado a la final. ¿Le motiva el hecho que a esta hora prácticamente los goletos están en la final? ¿Cómo dice Mario? Sí, sí, es bonito. Como te digo, hay que disfrutar el momento y sobre todo ganar esta final. Concentración.